Y no nomás Lupillo, todos, todos, toda la gente, todos los cantantes. ¿Quieres estar en primer lugar? Apórtate una buena cantidad al mes y te van a poner en primer lugar, sepas cantar o no sepas cantar. Hola, ¿cómo andamos? Aquí estamos en la cocina de Doña Rosa Rivera, ¿verdad? Todavía. Hice unas papas con salsita de chile rojo, miren, así como mucha, le dirían como molito, ¿verdad? Este, con unos frijoles enteros fritos, los freí con aceite y les puse ese chile, los freí en el aceite. Este, miren, es que verdaderamente en el ayuno de Daniel tenemos que comer y si no vas a comer carne, pues tienes que inventarte a ver qué es lo que vas a hacer. Ahora hice esto y pues sí, está comible, podemos comer y podemos sobrevivir, no es cosa de que te vas a morir de hambre. Entonces estamos aquí, estoy esperando al Juan que no viene, no sé dónde andará mi hijo, se la lleva muy ocupado y estaba viendo. Es más, hay veces que no veo ni sus en vivo que hace, pero ahora sí lo estaba viendo, ahora estaba viendo un en vivo que tenía hablando de Jenny, hablando de que pues no se han oído las canciones que las radios, los programadores cobran su buena feria para poder de que se toque. Entonces, aparte, tienes que ir a tocarles, por ejemplo, presentaciones privadas o en diferentes presentaciones, no más, donde hay veces que, o la mayoría, también ganan. Entonces, estaba mirando yo eso y estaba mirando que una mujer le dice a Juan, ya dejen descansar a Jenny. Y me gustó la forma en que le contestó, porque dice, ¿cuándo has visto tú a una persona que se murió que no descanse? ¿Te ha tocado verla? ¿Y te ha platicado él que no descansa? ¿O la persona te ha platicado que no está descansando? Cuando una persona se muere, cuando una persona se la lleva el Señor, ¿es porque va a ir a descansar? ¿Va a ir a descansar porque dice la palabra que allá no habrá más llanto ni habrá dolor? Entonces, se acaba toda enfermedad, se acaba todo dolor que hayas tenido, por el que hayas pasado. Y, pues, tenemos que pensar en eso, en que la persona va a ir a descansar, no a seguir sin descansar, no a ir a estar en el dolor. Lo que pasa es que somos ignorantes y nos falta aprender un poco, en realidad, de lo que es una persona que se va. Que nosotros no la dejamos descansar, es que lo que nosotros queremos es que ella siga viviendo en los corazones, que se siga oyendo su música, que se siga viendo su serie, que se sigan viendo sus programas que hizo ella de I Love Jenny y diferente. Entonces, eso es lo que queremos, porque, como él decía, ¿a poco quién es el cantante ese o Michael Jackson no van a hacer lo que tengan que hacer para que el recuerdo de él siga? Ya ven Pedro Infante, ¿cuántos años hace que se murió? Y todavía sigue, sigue oyéndose, siguen las películas. ¿Por qué no las quitan? ¿Por qué? Porque viven hasta los bisnietos, tataranietos, y toda la generación de él miran, pues, sus programas, mira lo que esta persona hizo, lo que fue esa persona. ¿Cómo se llama este otro señor? Elvis Presley, tiene su museo, tiene tantas cosas, y la gente va y lo ve. La gente, si va a Tennessee, ahí lo va a ver. ¿Por qué? Porque él nació allí. ¿Por qué? Porque él fue una persona grande. Así queremos que sea Jenny, una persona grande. Yo sé que hay muchas personas que no están de acuerdo, que quieren nomás decir, pero vean ese programa de Juan, vean ese en vivo para que vean qué bonito dice, qué bonito piensa. Él piensa, él piensa que su hermana debería de seguirse oyendo en las radios, pero como dijo él, si ya no está el artista, para que vaya y te toque gratis, te dé tus regalos, te cumpla contigo, cumpla con la gente. Sí, pero pues no está Jenny para ir en vivo, hacer un en vivo, vaya. Entonces, pues, le hacen así. Pero no hay otra persona que la vaya a sustituir todavía, que la haya sustituido. Ponen muchas, que quizás paguen payola, que quizás paguen, o que quizás estén en televisión. Ponen a muchas, pero en realidad, pues, no han llegado a ser lo que es esa leyenda que es Jenny Rivera. ¿Qué otras tranzas o malos manejos has visto dentro de la música, como esa famosa payola? Esa famosa payola todo el tiempo ha existido. Y, por ejemplo, si un cantante no tiene dinero, no va a pegar. Lo bueno, que ahorita ya la radio casi no se escucha. La escuchas cuando vas en camino al trabajo o cuando vienes del trabajo. Pero en todo el día ya no la vuelves a escuchar. Al menos yo. Aquí en mi casa no escucho radio. Yo escucho, yo veo YouTube, yo veo todas las... Lo que está ahorita en redes. Y es cierto que ahí hay mucho cantante que está saliendo de ahí. ¿Por qué? Porque la radio no los toca. ¿Por qué? Porque no tienen dinero o algo así. Entonces, yo me acuerdo cuando Lupillo era Don Lupillo Rivera. ¿Qué regalos daba para que lo tocaran? ¿Cuánto dinero daban para que los tocaran? Y no nomás Lupillo, todos, todos. Toda la gente, todos los cantantes. Quieres estar en primer lugar, apórtate una buena cantidad al mes y te van a poner en primer lugar. Sepas cantar o no sepas cantar. Entonces, es triste, ¿verdad? Pero la gente cree. Pues hay mucha gente, muchas artistas que cantan y que creen que se van a hacer así, derechito, volando, ¿verdad? ¿No? Si no tienes dinero no vas a llegar a ningún lado, ni te vistas que no vas. ¿Verdad? Porque así es, desgraciadamente. Y hay personas que cantan bonito, pero pues hay que meterles mucho dinero. Hay que, entonces, nosotros sí quisiéramos que el recuerdo de Jenny viviera todo el tiempo, que esa leyenda viviera todo el tiempo. Pero, pues desgraciadamente estamos en, estamos en tiempos que todos queremos dinero. Toda la gente quiere dinero. Y, entonces, pues, ojalá, creo que dijo Juan que ahora en julio se supone que iba a salir otro disco, otra canción de ella, que tiene grabadas. Pero no. Pedro, el señor Rivera, tiene muchas canciones de Jenny Rivera que quizás vayan a salir después, ¿verdad? Entonces, pues, para que se siga oyendo quién es Jenny Rivera. ¡Suscríbete al canal!